Me gusta stalkear las redes, nos metemos a ver qué hacen cada una de ustedes en sus redes sociales. También le damos like, también le damos like. Ah, por lo menos. Y la seguimos. Así que, ¿qué tenemos, directora ahí? ¿De? Mira, a la vaca. Mi marido. ¿De cuándo esta fotografía? No, antigua. ¿Antigua cuándo? ¿De cuándo? ¿Te acuerdas? 4 o 5 años atrás. ¿Y dónde es? Yo creo que es como en, no sé, no me acuerdo la verdad, pero debe ser como en Cancún, ¿Puente tú? En Caribe, ¿no? Sí, en Miami puede ser algo así, pero no me acuerdo la verdad. Ahí está tu Instagram, para todos los que quieran o quieran buscar a Maca Ramis, están Maca y un Bajo Ramis y van a encontrar esta fotografía. Sí, pero ahí volveamos. Denle likes, denle likes. Estos estaban de vacaciones, en pareja, en familia. No, solo, solo yo creo. Sí, nosotros tratamos de viajar harto solo. Esto fue antes de casarse, de hecho. Antes de casarnos, sí. Ah, ahí está como cololeando. ¿Cochina? ¿Con cubinando? Eso no se hace, no. No lo ha venido en casa. De eso nos fuimos a ir, antes de casarnos, nos fuimos a ir juntos, antes de casarnos. Ah, pero con todo. Pero con anillo, me fui lista, así como con el anillo. Lista, lista, lista. ¿Cómo se conocieron Maca? ¿Cómo fue esta historia de amor? Una conocida muy cercana, ¿sí? ¿Se entendió? Es que no es amiga mía, pero una conocida muy cercana. Era, no, no era, es la señora de un muy amigo de mi marido, muy amigo. Ah, hubo como celestinos entre ellos. Y no, y fue así como ella, yo tenía como muy buena onda con ella, ella de hecho me vestía por algunos programas en la red, cuando estaba esperando hace más gente, yo voy a cumplir seis años con mi marido, seis años juntos. Y un día como que, Maca, vamos a comer y no sé qué. No, en su casa. Y nos conocimos y como que, la verdad que, que lo conché, me rincó, pero... Pero, pero la verdad que yo estaba en otra, estaba recién separada y como que no estaba con ninguna intención de conocer a nadie ni de salir con nadie. ¿Y él? Y después... ¿Y él? El todo el rato. Te tiró los galgos, como eso en los argentinos, te tiró los galgos, como loco. No, nada, él un caballero, no, ni siquiera nada. Y después como de un par de semanas, nos topamos por casualidad, tú decís, el destino. De verdad, haciendo un café muy típico, así... Y me quitó lo que era el destino. Yo cuando me separé, me cambié de casa y vivíamos... Y él estaba separado también de antes que yo, sí. Había separado como dos años antes que yo. Y vivíamos a una cuadra de distancia. Ah, está bueno. Pero, pero... Pero ustedes no tienen ni idea. No, nada, no lo habíamos visto en la vía. Y además había un montón de gente en común que eran, pues tú, o amigos de él, o... Y podríamos nos encontrar en situaciones varias, en algún minuto de la vía, y nunca en la vía nos topamos. Era ese momento en el que tenía que ser. Así que, no, bien. Y, pero, ¿y en el café surgió y en la conversa y fue...? Y me dijo, oye, te poníamos el detalle, ¿ah? Porque para entender cómo fue. Igual se preguntó, no sé cómo de detalle, me gusta. Pero, no, fue como divertido porque, oye, me dijo, oye, un día podríamos almorzar. Ya, pues le dije yo algún día. Y me fui, y él se fue, y no me pidió el teléfono ni nada. Entonces fue súper divertido. ¡Un fijo! No, y yo así como que en el auto iba, así como... Y no me pidió el contacto, ¿no? Y así como, nunca me iba a llamar, nunca me iba a llamar y me iba a hacer mi pensamiento. Y después, como el otro día me llamó mi amiga, esta que teníamos en común, y me dijo, oye, Maca, me llamó para preguntarme si te podía dar tu teléfono y todo. Y yo así como, ay, no sé, no sé. Y de ahí, esto, ay, ahí nos estamos casando. Y de ahí, esto. Esto fue hace, ¿cuánto me decías tú que estás casada hace como...? Me casé el, ay, se me olvidó, el 18 de marzo del año pasado. Ah, mira, nada. Ya vamos para un año y algo. Sí, abril, mayo, mayo. ¿Cómo estas segundas nupcias, cómo se viven cuando uno tiene ya otra experiencia? Porque tú estás en otra experiencia de vida. Como decías tú, hay cosas que ya no me preocupan, me preocupo de otros temas. ¿Cómo, cómo estás? Yo siento que, la verdad que volver a casarse es toda una apuesta. Es una apuesta súper jugada. Yo me casé, como todo me imagino, para toda la vida, la primera vez. Y no me resultó. Y cuando hay hijos de por medio, es súper doloroso. Yo lo pasé muy mal, lo que hablaba antes de la culpa. Sentía que les había quitado la posibilidad a mis niñitas de tener a su papá al lado. Quería llevarme increíble con él, haciendo la pega hacia atrás para que no fuera a dejar de quererla. Muchos cuestionamientos, muchos absurdos míos, de rollos que yo creo que a las mujeres les pasa. Mucha sensación de inseguridad. Yo decía, ay, si les enfermo aún en la noche, ¿qué voy a hacer? No sé, mil situaciones que de verdad... De sentirte sola. Te viene y yo tengo una familia increíble, súper contenedora, pero era yo y mis hijas. Esa era mi realidad. Entonces, cuando... Yo, además, siempre pensé, cuando me separé, por supuesto, nunca más en la vida, ni una posibilidad que me casé. Claro, no, 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 claro. Lo que ahí encima... Ya fue, ya. No, y de hecho, me acuerdo que me separé y era como, oye, Maca, no sé quién te quiere conocer. Mi hermano, mi primo, mi tío, mi amigo, no sé qué. Y yo así como, no hay una posibilidad. A nadie, claro, no me presentan a nadie. Y que, claro, imagino, hay un minuto que quedas así como rechazando todo, ¿no? Además tenía mi tiempo para mis hijas y el resto para trabajar. De verdad que no había opción de meter nada entre medio que me ocupara el tiempo que yo necesitaba. Entonces, cuando apareció mi marido... ¿Viste? Por eso no lo tenías que conocer antes. Sí, y estuvo perfecto, tal igual. Mira, tiene razón, porque claro, había muchas cosas en común, pero... Si lo hubiese conocido antes, quizás todo esto que se dio, no se hubiese sido distinto, porque estaba en una parada súper como reticente. Y más bloqueada, ¿no? Como sin ganas también de... No, no, súper mala. Te agarró un mejor momento, te agarró como en el proceso, ¿no? O por lo menos ya saliendo, porque al principio uno va a picar libre. Oye, ¿y quién te acompaña en esta fotografía? Ahí está mi hija chica, la Ampa, que es la que está delante mío, la Emi, que ahora tiene 14 años. ¿Tu hija al lado tiene 14 años? La del medio, la morena no es mi hija, ella es sobrina mía. Pero tiene 14 años la que está al lado acá, claro, tiene 14 años hoy día. ¿Cuánto mide? Disculpe, es gigante, ¿cuánto mide? Hoy día no, la Emi... ¿De tu tamaño? No, no está, es de mi porte, sí. Pero hoy día está, es una señorita ya, es... No, de verdad que... ¿Cómo es? ¿Es parecida a ti, tiene tu personalidad? Es súper parecida a mí, no hay ninguna foto de ella actual, porque en mi Instagram hay fotos de ella. Es igual a mí, en verdad, así físicamente es muy loco. De hecho, a ella le pasa que... Así como, ay, mamá, el otro día fui a comprar una torta y le digo, bájate tú a una pastelería que yo siempre asusté a mi casa. Me estacioné en la puerta y le digo, gorda, retírala, está apagada, está lista. Y sale y me dice, mamá, entré y la niña me dice, yo sé de quién es hija tú. Pero así como... ¡No, no, 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 no. Es muy parecida a mí físicamente, pero es mejor que yo en todo. Es más linda, es más inteligente, es mejor persona. Sabes que yo hoy día, ponte tú que ya he pasado un tiempo desde la separación, todo este proceso, hoy día siento que esto la pega. Nunca hay una evaluación para poder medirlo, pero que le he puesto empeño y que le pongo amor infinito a estas dos niñitas que son mi día, que de verdad las veo resueltas, las veo sanas, tiene una relación súper buena con su papá, tiene una relación súper buena con mi marido. Eso es lo más importante. Claro, que haya buena relación. Hoy voy a leer un mensaje.